Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En un saludo en el que no hay demasiadas novedades Vamos a hacer un repopurrí de noticias que son también interesantes en el mundo de League of Legends Así que sin más vamos a comenzar De hecho con la primera que vamos a comentar es este croma exclusivo Que estamos viendo para Irelia Y es que sé que muchos de vosotros pues estáis ahí un poco de estar como se consigue y demás Ahora mismo en este momento no tenemos un momento exacto como conseguirlo en este caso Pero sí que parece ser que se va a poder vender de forma exclusiva Comprando por ejemplo todos los cromas en este caso de la skin de Irelia Una Irelia que atención apareció un croma también que podría volver a ser LPP ¿Y qué significa LPP? Pues en este caso son cromas y skins de campeones que yo os podré regalar a todos vosotros De hecho ya os lo anuncié el otro día que habíamos creado la categoría de miembros por 0.99 céntimos Que ahí os podéis suscribir y te estaremos regalando pues mogollón de cosas incluidas skins Así que si quieres unirte pues en el primer comentario fijado lo tendréis Y básicamente pues vamos a ver qué acaba pasando con este croma que la verdad es que parece bastante Bueno está bastante guapo y parece ser que se conseguirá un poquito en este aspecto de forma exclusiva O al menos eso es lo que tenemos ahora mismo en el servidor del PVE Que nos indica pues que se conseguirá pues de esta manera También importante queríamos aclarar en este caso porque sé que muchos de vosotros pues estáis ahí atentos al PVE y demás Y es que salieron unos cofres exclusivos de Berison Pero en este caso no quiero o quería comentar esta noticia para que nadie se ilusione que pase o piense Que pueden llegar a ser como los de Mercedes que ojalá que sí Pero en este caso parece ser que van a ser un poquito más exclusivos Y solamente se van a poder conseguir pues en un stand en este caso en físico Como ya sabéis pues el año pasado en este caso se dieron Y por eso pues estamos intuyendo que será lo mismo Pues básicamente es como un stand de la Comic Con de los ángeles Este año pues quizá la gente que vaya a la Comic Con y demás pues sí que podrá conseguirlos allí Quizá y pues te dará pues lo típico el code con la llave con el cofre y demás Pero ya os digo tampoco os desaniméis Pues ya sabéis que estamos en época cerca de los mundiales Y vamos a tener mogollón de oportunidades de conseguir contenido totalmente gratuito Que os compartiré también por supuesto por aquí en el canal Y por último vamos a terminar con una noticia que oye está bastante interesante Y es que sí amigos tenemos nueva información con respecto al juego de las canciones de Nunu El Song of Nunu que es uno de los juegos de Riot 4 que a mí personalmente pues me dan más ganas de probar Y es que básicamente hemos tenido ya, han actualizado un poquito el tema de la historia Nos han confirmado que se van a, bueno que van a estar dentro del juego Tanto Brown, Orn, Bolivar y Lissandra como campeones Es decir que pues está bastante interesante Porque gráficamente de hecho el juego creo que está muy 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 bonito Y básicamente pues también nos enumeran el tema de los idiomas Y esto realmente no es tan relevante hasta el punto Porque si ya no puedes estar y esto de que me sirve mucho o no dice mucho Y es que básicamente ya sabemos que cuando Riot Games empieza, bueno en este caso Riot 4G Empieza a mover este tipo de juegos es pues porque su lanzamiento puede estar bastante próximo Así que habrá que estar muy atentos Así que sin más chicos, espero que os haya gustado Espero haberos también aclarado un poquito pues cosas sobre el tema del Chroma Sobre el tema de estos cofres super exclusivos y demás Y las novedades con respecto al Song of Nunu Así que un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Adiós